Oración de la noche de hoy miércoles 1 de noviembre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas mi Dios que me permitiste concluir este día de tu lado, dejándome claro que me bendices con un nuevo mes de vida. Mi ser entero canta tu bondad, pues nadie se compara contigo, porque tu amor es más grande que todo. Gracias por la belleza que me permites ver en este atardecer, por hacerme sentir tu amor a través de la compañía de mis seres queridos. Gracias mi Dios porque me hiciste sentir las maravillas de tu misericordia en todos los momentos de esta jornada. En esta bella noche en que puedo alabarte en las maravillas de tu creación, quiero que mi vida sea para ti una fuente de adoración por tu inmensa grandeza. Dios de amor, confórtame, lléname el corazón de esperanza, de fe, de amor, que pueda descubrir las maravillas que haces en mí. Te pido que tu Espíritu Santo me cobije y sea mi escudo para enfrentar cualquier dificultad. Que nada me tome por sorpresa, sino que siempre esté atento y que pueda responder de la mejor forma a todo lo que venga. Mi Señor, confío en que tú asumes mis dificultades como tuyas y me recuerdas que me has llenado de fuerza para vencerlas. Gracias porque nunca apartas tu mano de mi camino, extiendes tu brazo en cada situación que me toca enfrentar y sales como un guerrero en mi defensa. Bendito seas por tu obra en mi vida, pues cada día al retornar a mi hogar, me doy cuenta de la grandeza de tu majestad. Mi Señor, sé que cuando te invoco respondes con promptitud, cubriéndome bajo tu manto para que nada me haga temblar. Mi Señor, aleja de mí todos los ataques de la tentación que amenazan con alejarme de tu presencia y romper con la amistad que me ofreces. Señor, qué bendición poder terminar mi día a tu lado. Gracias por acompañarme en cada instante de este día que ahora culmina. Entras en mi vida como el viento que se mueve a mí alrededor. Vienes a mí para susurrarme mi oído que me amas. Ven y permita que esta oración sea un hecho sublime de encuentro contigo. Solo tu Espíritu Santo da la paz verdadera. Desvanece los miedos que me atormentan. Destierra la tristeza y el dolor que perturba mi corazón. Gracias porque en este día que llega a su fin, me has dado oportunidades para crecer como persona y para ayudar a los hermanos que me rodean. En esta noche me entrego a ti porque quiero que tú me transformes. Te suplico que no me dejes caer en la tentación de juzgar a los demás ni de guardar rencor en mi corazón. Pues deseo que este sea tu refugio y tu hogar para que permanezcas siempre en mí. Señor mío, en esta noche quiero darte gracias por todo lo que me diste en el día de hoy, por los momentos de claridad y por esos de oscuridad que tuve. Por todo aquello que me has podido regalar en el día de hoy y por lo que no me has concedido. Vengo ante ti porque solo tú eres digno de alabanza, porque solo tú me das aliento para continuar. Aleja de mí todos los ataques de la tentación que amenazan con alejarme de tu presencia y romper con la amistad que me ofreces. Ven con tus palabras poderosas y hazme descansar en esta noche, confiando en que estás conmigo todos los días. Yo te invoco porque tú me respondes. Muéstrame tu rostro y escucha mis palabras. Gracias por acompañarme durante cada una de mis actividades. Sé que el fruto de mi esfuerzo es conforme a tu voluntad. Sé que, puesto en tus manos, nada ni nadie podrá arrebatarme tu misericordia ni tu absoluta compasión. Señor, quiero dormir cerca de tu corazón. Quiero reposar mi ser entero en tu regazo para obtener el descanso que tanto anhelo. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.